Navarra crecerá en el año 2014 un 1,1%. Son datos que prácticamente duplican a las previsiones que sin duda nos están marcando que ya estamos en el inicio de la salida de la crisis, en una recuperación económica. Bueno, pues eran las palabras el titular que dejó la presidenta Barcina el pasado miércoles cuando presentó los datos de crecimiento del PIB. Pero ha sido hoy cuando la oposición las ha valorado y no comparte esa opinión. Muchos coinciden en que la comunidad foral sigue manteniendo altos índices de paro y pobreza y han criticado las políticas del Ejecutivo Foral. Más allá de la ocurrencia semanal que supone esta tontería, lo que nos preocupa es que si piensa eso, ¿qué es lo que está haciendo para salir de la crisis? Porque es que igual no hay que hacer nada si ya hemos salido. Y esa permanente obsesión del gobierno de UPN y de la señora Barcina de negar la dura realidad y todo por no reconocer que la política del gobierno de Navarra ha sido una política nefasta. Analiza bien la realidad de Navarra, se da cuenta de en qué comunidad está o dónde está la presidenta del gobierno realmente. Porque nos parece una absoluta provocación. Yo creo que lo importante en este caso, lo que quería trasladar a la presidenta, son los datos objetivos y los datos objetivos son objetivos, que es lo bueno que tienen, y dicen que son mejores datos que hace un año. Bueno, pues la oposición parlamentaria que se ha unido para aprobar una declaración institucional que considera necesario que el gobierno de Navarra, en concreto el Departamento de Educación, contemple y comprometa el pago del 100% del importe que corresponde a cada ayuntamiento en el convenio que se firmará con los consistorios para financiar el ciclo de cero a tres años, el infantil. La Cámara Foral rechaza el recorte del 30% que pretende aplicar el gobierno foral a esa financiación de centros del primer ciclo y piden que rectifique. La declaración ha sido presentada por el Partido Socialista de Izquierda Esquerra y ha recabado los votos a favor de Bildu, de Aralar, Navarro, Abay, mientras que UPN y el Partido Popular han votado en contra. A ver, a que no te gusta que te lo haga eso. Bueno, pues esta semana comienza la campaña para las elecciones europeas. Los partidos se preparan para esa cita, dicen, más que importante para defender los intereses de Europa. Es la única institución elegida directamente por los ciudadanos en la Unión Europea y toma las principales decisiones que afectan al día a día de los Estados miembro. Por eso dicen desde los partidos políticos es fundamental que los ciudadanos acuden a las urnas si se quieren cambiar las políticas que se están aplicando. La ciudadanía va a poder tener la oportunidad de mostrar cuál es el modelo económico y social por el que apuesta, cuál es la Europa con personalidad propia que quiere construir. Ese marco queremos que sea con prioridades sociales, no con prioridades financieras. Queremos que sea una Europa de ciudadanas y ciudadanos, no de mercaderes. Toda la indignación y toda la movilización social que ha habido estos años hay que trasladarla a las urnas. A nosotros nos parece esencial que en este momento de construcción de Europa, bueno, pues tengamos algo que decir. Sin embargo, este tipo de elecciones suele contar con baja participación. De hecho, desde 1999 está por debajo del 50%. De ahí que el principal enemigo para algunos sea la abstención. Nuestro trabajo va a estar en movilizar al ciudadano. Lo que nuestro peor enemigo es la abstención. Porque evidentemente, si no decidimos nosotros, otros decidirán por nosotros. Quien ya ha anunciado que no se presentará a estas elecciones es UPN. Eso sí, esperan que aún así los intereses de Navarra se defiendan. Yo lo que espero es que al final los intereses, en este caso de Navarra y también del conjunto de España en Europa, sean defendidos adecuadamente. La campaña electoral comenzará a las 12 de la noche del 8 de mayo y finalizará a las 12 del viernes 23. Bueno, pues ya en materia de pre-campaña electoral, hoy el candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Javier Nart, ha presentado en Pamplona su propuesta para las elecciones a Europa que pasa por luchar contra la corrupción y por la regeneración política. Ciudadanos apuesta por la unidad y la crítica al actual sistema de bipartidismo que a su juicio no ha resuelto los problemas de la crisis y que además ha sido parte del problema, según aseguran. Ciudadanos comparte las reflexiones de UPN sobre la utilidad de un voto europeo que se aleje de los separatismos y recalca la importancia de acabar con la corrupción. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Convergencia Democrática, ni Unión del Pueblo Navarro, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni Izquierda Unida, ni Comisiones, ni UGT, han cogido por el pescuezo a un militante corrupto y lo han presentado ante un juez. Siempre ha sido o ustedes que son la prensa, las televisiones, las radios, las denuncias, los periodistas o han sido los jueces o la policía. Así que ¿de qué diablos estamos hablando? Cuando se habla de la lucha contra la corrupción lo primero que hay que hacer es depurar el propio partido, cosa que jamás hacen los partidos políticos. Bueno pues la tasa de desempleo femenino en España alcanza ya el 27 por ciento. En total cerca de tres millones de mujeres no encuentran un empleo y de ellas uno cómodos. Además no percibe prestación alguna. El PSOE ha criticado el descenso de inversiones en políticas de igualdad. Hoy el número dos socialista ha hablado sobre esta cuestión. Carmen Asotik nos adelanta algunos detalles desde Madrid. Adelante Carmen, muy buenas tardes. Ricardo, el Partido Socialista muestra su preocupación por la situación de la mujer en el mercado laboral. De cara a las elecciones europeas proponen vigilar que se cumpla el principio de igualdad a través de controles de las reformas de las políticas nacionales. Por otra parte proponen derogar total o parcialmente la reforma laboral aprobada por el Partido Popular, ya que consideran que es la responsable de que la tasa de desempleo femenina se encuentre ya en el 27 por ciento. También la consideran la responsable de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, que estiman ya se encuentra en el 23 por ciento. La presidenta Barcina mañana, por cierto, va a presentar en Madrid el primer volumen de proyectos relatos de plomo que recopila los actos terroristas cometidos por ETA en Navarra entre los años 1960 y 1986 y que se presentó, si recuerdan, a mediados del pasado mes de diciembre aquí en Pamplona. El acto se va a desarrollar en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado y va a contar con la presencia del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, del presidente del Senado Pío García Escudero, del autor de la obra Javier Marrodán y de Carmen Imaz, hija de Joaquín Imaz, primera persona asesinada por ETA en Navarra en el año 1977. La presentación de la publicación en Madrid podrá seguirse, por cierto, en directo a través de internet en un banner que se va a colocar en el portal web del gobierno de Navarra. Bueno, pues también mañana en Madrid, aunque en este caso en el Congreso, tres parlamentarios navarros van a defender una ley para evitar la discriminación a las personas portadoras del VIH. Serán Sergio Sayas, por parte de Unión del Pueblo Navarro, Roberto Jiménez, del Partido Socialista de Navarra y Bacarcho Ruiz, por parte de Bildu, quienes defiendan esa propuesta de ley que modifica la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios de cara a evitar la exclusión de las personas portadoras del VIH aseguradas por parte de las compañías de seguros. Esta propuesta de ley fue aprobada por el Parlamento Foral en marzo de 2013, pero como Navarra no tiene competencias para regular el asunto, se ha impulsado esta propuesta de ley estatal a propuesta del Partido Socialista. Y un asunto más, el Gobierno de Navarra, que ha trasladado al Ejecutivo Vasco, que su propuesta para digitalizar la señal analógica desplegada por ETV en Navarra es ilegal, asegura que supone la ocupación de frecuencias en la TDT de Navarra sin que tenga autorización para ello por parte del Ministerio. Además, el Ejecutivo Navarro propone como muestra de respeto a los intereses de los navarros que ETV cese en la compra de los derechos para emitir en exclusiva contenidos audiovisuales en Navarra, como es el caso de los partidos de pelota, dejando que las televisiones que sí tienen licencia para emitir en Navarra, como es el caso también de Navarra Televisión, puedan acceder a comprar y emitir dichos partidos o se llegue a un acuerdo con dichas televisiones para ello. De esta forma, no solo ETV emitiría los partidos, también Navarra Televisión. El Ejecutivo Navarro ha emplazado al Gobierno Vasco a seguir los procedimientos previstos en la normativa que contemplan la firma de un protocolo y de un convenio entre ambas comunidades, la solicitud de un múltiplex al Ministerio y el despliegue de dicho múltiplex en la comunidad foral. Desde el Euskal Televista se permita que las empresas, las televisiones navarras puedan acceder a la adquisición de derechos para poder retransmitir los partidos de pelota, cosa que ahora, por lo que conocemos, no se puede debido a que por parte de Euskal Televista se bloquea este posible acceso a estos derechos, puesto que se hace en régimen de exclusividad. Este convenio, lógicamente, tiene no solo que respetar la ley, sino que satisfacer a ambas partes, dotar de servicio público al ciudadano y respetar la realidad institucional de ambas comunidades. Nuestra siguiente protagonista no podía tener hijos, pero su perseverancia le ha llevado a tener dos. Uno adoptado y el segundo mediante un vientre de alquiler. Fina no puede tener hijos, pero su instinto ha podido más. Primero, junto a su marido, adoptaron a Juanjo y ahora tienen a Francisco gracias a un vientre de alquiler. Viendo una revista de Miguel Bosé, y yo dije, vamos a ver, ¿y por qué los famosos y yo no? Vamos a ver, si yo estoy toda mi vida trabajando, pues yo voy a por mi chiquito. Se puso en contacto con una agencia de Estados Unidos y tras unas entrevistas consiguió que una mujer gestara a su bebé. Durante el embarazo estuvieron en continuo contacto hasta que nació y fueron a conocer al pequeño a Los Ángeles. Y allí estaba mi Francis con una cunica, con un gorro rojo, todo hinchaíco, que estaba aún, todo hinchaíco, la verdad, con las manoblas. No es el único caso en nuestro país. Se calcula que unas 800 parejas españolas contratan vientres de alquiler en el extranjero cada año. Los países donde es legal al 100% son Estados Unidos, México, Ucrania, Rusia, Georgia y Kazajistán. Yo nunca lo haría en España, no se hace. Y ella decía, sí, Fina, pero aquí es un trabajo, aquí es como ir a trabajar todos los días. El proceso cuesta entre 50.000 y 200.000 euros. Al volver a España, el padre puede inscribir en el registro al bebé como su hijo. La madre tiene que adoptarlo. Sí que lo recomiendo mucho, pero gente que de verdad no puede y que vaya, que es verdad. Porque es una manera más de ser madre, una forma de ser feliz y de poder formar una familia. Bueno, pues cada año se detectan 215.000 nuevos casos de cáncer en España y cerca de 1.500 aquí en Navarra. Con el objetivo de recaudar dinero para la prevención y la investigación de esta enfermedad, Pamplona va a acoger la primera marcha solidaria contra el cáncer. Es una prueba popular, no competitiva, que se va a celebrar el próximo 1 de junio. El deporte se aliará con la lucha contra el cáncer, una enfermedad que afecta a cerca de 1.500 personas al año en Navarra. La primera marcha solidaria contra el cáncer recorrerá el centro de Pamplona para recaudar dinero y destinarlo a la investigación. Y que bueno, y que está creciendo cada año. Pero la otra parte muy esperanzadora de estos datos es que cada vez estamos incrementando el nivel de supervivencia. La marcha recorrerá cinco kilómetros por el centro de la ciudad con salida desde la Ciudadela y llegada en la avenida Carlos III. Yo creo que va a ser un día familiar, un día de disfrutar y además un día de poner en evidencia, poner en valor que la lucha contra el cáncer está ahí, que es algo que tenemos muy presente. Este es un evento que se va a programar a lo largo del año a nivel nacional, pero en Pamplona es el primero donde se va a hacer. Las inscripciones se podrán realizar hasta el 31 de mayo y los 5 euros que cuesta se destinarán a financiar proyectos de investigación, programas de atención a enfermos y familiares y a campañas de prevención y sensibilización contra esta enfermedad. Hoy comienza a aplicarse en Navarra la reforma de las urgencias rurales con la que el gobierno foral quiere mejorar la asistencia a los pacientes al realizar los médicos rurales microguardias, las denominadas microguardias, a las que la mayoría de profesionales son contrarios porque, dicen, empeoran sus condiciones de trabajo. Aunque sin el consenso de la mayoría de profesionales, hoy comienza a aplicarse en Navarra la reforma de las urgencias rurales. El gobierno foral ha incluido la figura de las microguardias, por la que los médicos rurales, tras su jornada de 8 a 3, deben realizar de lunes a jueves guardias de 3 y 20 a 8 de la tarde, pero no librarán como ahora al día siguiente, con lo que el mismo médico estará disponible todos los días en tres semanas para dar mejor atención al paciente. Todos los pacientes van a tener a su médico de atención primaria todos los días de lunes a viernes. Esa sería la gran ventaja de la reforma, puesto que desaparecen las libranzas de las guardias. La mayoría de médicos rurales están en contra de las microguardias porque creen que es un aumento de jornada encubierto, que empeora sus condiciones laborales y que no mejora los problemas actuales. La dirección de atención primaria, desde luego, no ha solucionado ningún problema. Ha creado tres años de mucha incertidumbre, de mucha desmotivación, decepción. Y al final, lo peor de todo es que no se ha solucionado ninguno de los problemas que había para la atención de los pacientes. Con lo cual, el médico rural en Navarra vuelve a condiciones peores que antes del 2008. Además, creen que con esta reforma trabajarán más y cobrarán igual que los SUR, la otra figura que cubre las urgencias rurales, compuesta por 130 médicos y otras tantas enfermeras, y que cubren de 8 de la tarde a 8 de la mañana los días laborables y todo el fin de semana y festivos. Desde Semergen creen que puede haber una fuga de profesionales a otras comunidades con mejores condiciones. Ya hay profesionales de los pueblos que tienen plaza en otras comunidades que ya se están planteando o están volviendo a esas plazas. Los responsables de atención primaria llevan dos meses cuadrando horarios de todos los profesionales. De todos modos, en noviembre se revisará el funcionamiento de esta reforma. Pues susto, poco antes de las 9 y media de la mañana, en una de las vías con mayor tráfico de Pamplona, a la rotonda del barrio de San Jorge, escenario de un accidente que afortunadamente se ha quedado en un susto. Un camión articulado giraba para cambiar de carril cuando, en ese momento, según fuentes de policía municipal, circulaba un vehículo ocupado por tres jóvenes que se han visto atrapados entre el camión y el muro de separación de la carretera. Los tres han sido trasladados al complejo hospitalario de Navarra con heridas de carácter leve. Un asunto más antes del deporte, en Pamplona también, aunque de madrugada, se ha visto un corzo en las inmediaciones del complejo hospitalario. Al parecer, y según fuentes de policía municipal, el animal se encontraba pastando aquí donde ven. Se cree que podría haberse desorientado de algún lugar de la cuenca donde parece podría haber vuelto, ya que no se le ha podido seguir la pista. Bueno, no me parece mal, ¿no? Lo que pasa es que andará un poco despistado. Pues mal, me parece peligroso. Yo no voy a ir a por él, seguro, eso lo garantiza. Mal, de que no me haya enterado. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Bueno, pues el próximo 17 de mayo se pone de largo la primera edición de la carrera de montaña Iru-Menditrail que, más allá de su espíritu deportivo, se encuentra el solidario. Una carrera de 12 y otra de 27 kilómetros con origen y meta en Villaba y que de momento cuenta con 100 inscritos de un total de 400 que se esperan. Una prueba totalmente altruista cuyo objetivo es colaborar con dos proyectos solidarios. A Tarrabia contra el hambre y StopFA, asociación que investiga sobre la enfermedad rara de la ataxia de Fiedrich. Una ONG para las que se van a beneficiar de las aportaciones que se recauden al término de la carrera. El objetivo no era otro que correr por el monte, que es lo que nos gusta, una práctica que va creciendo y que, bueno, pues varios amigos coincidimos en la idea de que se podía potenciar una carrera en la comarca de Pamplona y que, además, esa oportunidad nos permitiera una cosa muy importante, que es poder echar una mano a colectivos que lo necesitan y, bueno, pues además de pasarlo bien, sentirnos bien. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Este mediodía se ha presentado la programación cultural del verano, que tendrá una oferta a más de 60 actividades, tanto de música, teatro, cursos y conferencias. Entre el 18 de julio y hasta el 14 de septiembre se podrá asistir cada día a una propuesta artística diferente en una treintena de localidades. Destacan, como siempre, el Festival de Teatro Clásico de Olite, el Kultur y la Semana de la Música Antigua de Estella, además de la participación de estrellas musicales como el uruguayo Jorge Dresler o la cantante israelí Noah. Para la compra de entradas se ha habilitado la página culturanavarra.es, donde podrán encontrar toda la información referida a esta programación estival. Los conciertos de Kultur, salvo los que son en el Auditorio de Barañáin y en el Teatro Gaztambi de Tudela, son gratis. Y tanto las entradas para Olite, para esos dos conciertos, como para la Semana de Música Antigua de Estella, se ponen a la venta el día 9, o sea, pasado mañana. Bueno, y hasta el próximo 11 de mayo, el Salón Internacional del Esoterismo mantiene abiertas sus puertas en la estación de autobuses de Pamplona, con una entrada gratuita. Cuenta con una veintena de stands donde se pueden adquirir objetos terapéuticos, mágicos, curiosos, como bolas de cristal, tarot, en fin. Todo para los amantes del género, como decimos, hasta el próximo día 11 en la estación de autobuses. Y así es como nos vamos hoy, les emplazamos a que sigan informados aquí en Navarra Televisión, a partir de las ocho y media de esta tarde, en la segunda edición de Las Noticias, con Ainhoa Hernández, y a las cuatro en punto, también en directo, con Amaya Madina Beitia en el programa Me Importas Tú, donde les van a mantener perfectamente actualizados de todo cuanto suceda aquí en la comunidad foral. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!